Comenzaremos a vacunar a los trabajadores de los sectores productivos estratégicos esenciales. Para este fin, le haremos entrega de un nuevo lote de 500 mil dosis de vacunas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes se encargarán de la logística de la aplicación. Realizaremos la vacunación de todos los estudiantes universitarios del país y del personal administrativo que alcanza más o menos 600 mil personas de las 15 casas de estudios superiores. Esta acción será coordinada con las distintas universidades cuyas autoridades el día de ayer fueron informadas de los primeros detalles para que lo hagamos lo antes posible. Se prioriza la vacunación de periodistas y comunicadores sociales para que puedan seguir cumpliendo con su labor profesional con mayor tranquilidad. La logística de este proceso será coordinada directamente entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con las cámaras y asociaciones que agrupan a este importante gremio. Contamos con vacunas suficientes para avanzar en el proceso de vacunación de los mayores de 40 años que ya están inscritos. Pero hago un llamado a más de un millón de personas entre 40 y 49 años que no se han inscrito. Por favor, ingresen a la plataforma vacuna.gov.gt. Inscribirse les tomará tan solo un par de minutos y a cambio de ello puede salvar su vida.